¿Cómo están? ¿Cómo están? En verdad es normal Entiendo que respondan de esa manera Porque es un problema de los comedantes No es un problema del público Los comedantes siempre preguntamos cómo están Pero en verdad no preguntamos de verdad cómo están Simplemente lo decimos como algo que siempre se dice Hola gente, ¿cómo están? Y siguen con el show Bueno, les venía a decirles No les importa en verdad saber cómo están A mí sí me interesa saber cómo están Porque si no, ¿cómo empiezo el show? Y eso saber cómo están, si están animados Si han venido a ver a la última función Si han venido obligados Si están vivos No, no, porque imagínense, sería bien trágico, ¿no? Imagínense, sale ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Uy, va a ser un póligo difícil Por eso les pregunto ¿Cómo están? Bien Está mejor Lo gracioso es que después lo dicen como si estén en una fiesta infantil Gracias por venir Gracias por venir a esta función De manera que estén bien Esta es la última función La segunda última función Es loco porque en verdad Este show lo hago por última vez Porque quiero avanzar en mi carrera Seguir lo que quiero hacer como comedante Este show ya tiene tres años Y grabé la última función Y estaba muy feliz de que sea la última función Es más, estaba parado ahí Y dije Que bien, se acabó Avanzar Nuevos proyectos El horizonte No tiene límite Y de ahí me enteré que se perdió la grabación Y ha sido difícil la decisión Dije, bueno, ya está Voy a hacerlo Voy a hacerlo otra vez Porque tengo que subir este show a internet Necesito que se vaya de mis manos Y poder avanzar Pero es loco porque Cuando lo volví a publicar Mucha gente me dijo Se te perdió Claro que se te perdió Claro, claro Es lo mismo que No te votaron el WhatsApp de JB Claro, claro Tú te fuiste Sí, claro Y es lo que pasa Porque me lo dice gente Que no me conoce Lo mismo pasa con lo de WhatsApp Yo estaba en el WhatsApp de JB En el canal Y tenía un amigo No era mi amigo Pero había una persona En el barranco Un barrio al que yo iba Y el de seguridad Siempre me saludaba Siempre me saludaba Oye, ¿cómo estás? ¿Te veo en la tele? Oye, ¿cómo estás? ¿Te veo en la tele? Mi pataza Un día Fui al bar Y el pata me dijo Oye, ¿qué fue? Te cambiaron por la Carlota Qué pena Y le digo No, no, no Yo me salí antes que él llegue Para poder hacer teatro Porque yo quería hacer teatro Sí Pero igual confié Y dije, ¿sabes qué? Hay que grabarlo Hay que hacer Yo sé que la gente Va a venir Y gracias por estar acá Por venir la mitad Entonces es un poco trágico Grabar con asientos vacíos Pero ¿saben qué? Yo estoy muy feliz que estén acá Estoy muy feliz que estén acá Porque Un show de comedia Al igual que un concierto Hace que por un momento Extraños Dejemos nuestras diferencias sociales Económicas Nuestras preocupaciones Y nos juntamos Para disfrutar algo Que tenemos en común Queremos pasarla bien Ese es nuestro objetivo La diferencia es que En un concierto Obviamente Es otro tipo de De diversión, ¿no? Otro tipo de idea Yo nunca había ido a un concierto Primera que fue un concierto Fue hace poco Por mi cumpleaños Fui a ver a Bruno Mars Y fue chévere Porque a toda la gente Le gustaba a Bruno Mars Entonces estábamos ahí Cantando canciones de Bruno Mars Todos éramos amigos Bravazos Hasta que empezó el concierto De ahí bien salió Bruno Mars Todos los lazos amicales Que había creado Se fueron a la mierda Como estábamos ahí Cantando y la nada Dijeron Pueden avanzar un poco más Y la gente ¡Ahhh! Avanzó Yo también corrí Charaná ¿Qué es esto? Una chivola Como ¡Ay! Para que Pero Eso es lo que diferencia Los conciertos De un show de humor Que los conciertos La gente quiere estar adelante ¿No? Quiere estar adelante El artista Quiere que Le caiga el sudor De Bruno Mars ¿No? ¡Ah! Quiero olerlo Quiero oler ¿Cómo sude este bobo? ¿No? Es He pagado caro Para leer su sudor ¿No? Ahí Y yo nunca vi Ese concierto Y veía esa vaina En cambio En el show de comedia No pasa eso La gente no se quiere Sentar adelante Porque hay esta idea De que a los comedantes Les gusta joder A la gente Que está adelante Y es verdad ¿Cómo te llamas hermano? Julio 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 ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás Julio? Bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un poco nervioso Te veo Julio Estoy esperando Que me contas No, no, no Julio Lo que pasa Julio Es que Yo creo Ahorita vamos a escuchar Una historia De cómo me volví Comedante Y creo que todo el mundo Puede contar un chiste Es más Julio ¿Te gustaría contar un chiste Hoy día no? Vamos a hacer algo No vamos a contar un chiste Por completo Me vas a ayudar Para contar un chiste ¿Te parece bien? Y en un momento Te voy a hacer una señal Para que me apoyes Y tú me vas a apoyar Julio ¿Está bien? Julio Mira esto es importante Julio En realidad El show depende De ese chiste Al final Todo el show Depende de Julio De que tú estés muy concentrado Y asumas tu función De coprotagonista De ese espectáculo Julio ¿Ok? Y Julio Tengo que decirte algo Si el show sale mal Va a ser tu culpa Julio Estoy grabando Julio Se ha perdido de veces La grabación Julio Esta es Julio por favor Y Julio Te digo que te tomes en serio Que me apoyes Porque si sale mal la vaina Yo salgo por allá Hay una puerta de emergencia Nadie me va a ver Ninguno me va a poder reclamar Me voy por allá Nunca más ven Pero Julio Tú tienes que salir por acá Estás a esperar afuera Julio Aunque Julio Tú me vas a ayudar ¿Está bueno? ¿Te interesa saber cómo estoy? ¿No? ¿Te da el pincho? ¿Sí? Bueno Igual voy a decirme Es mi show Julio Es mi show Ya estás estudiado ¿Ya estás estudiado Julio? No joda Somos protagonistas Ok Igual te voy a decir cómo estoy Estoy muy bien Estoy feliz que estén acá Estoy muy ansioso Muy nervioso Emocionado Por hacer la última función De ese espectáculo Que me encanta Así que Muchísimas gracias por venir Y que disfruten la función Hace cinco años Decidí Dedicarme Por completo A ser comedante Eso es lo que hago 24-7 Yo soy comedante Eso es médico Soy un comedante profesional Y amo mi trabajo Me encanta Porque es un trabajo distinto O sea Tiene muchas ventajas Yo escribo chistes Y lo chévere de eso Es que la gente Que me gusta Puede venir a ver mi trabajo Mira si estoy coqueteando Puede alguien a venir A ver mi trabajo Y si la función sale bien Puede empezar algún amor Algo bonito No todo el mundo puede hacer eso ¿No? Un contador no puede ¿No? Nunca he escuchado Un contador diga Hola Oye ¿Qué va a ser el viernes? Es que Estoy evadiendo unos impuestos No sé si quieren Pasa Y decidí ser comedante Y deje Yo estudiaba Estudiaba ingeniería Estudiaba ingeniería Pero no siento que haya sido Una pérdida de tiempo ¿Sí? Porque cuando yo digo Que estudié ingeniería Que soy ingeniero Que trabajé como ingeniero La gente me mira distinto Agarra Ustedes ahorita Su cara ha cambiado Su cara ha cambiado Con Ingeniero y flaco Yo pensé que era fumón Agarra La cara es distinta No sé Hay algo que dice Ingeniero Y aparte Cuando digo que Estudié ingeniería Que trabajé como ingeniero La gente Lo que digo Le toma más interés Pesa más La otra vez Estaba con una amiga Caminando Estamos en un museo Y entramos en un área grande Y mi amiga me dice Oye Job ¿Cuánta gente crees que entra acá? Y le dije Bueno 4.823 ¿Cómo sabes? Bueno si puede leer Ahí dice aforo Nada más Ya pero soy ingeniero Pero Me gusta No sé Lo que he partido El tiempo con eso Pero me encanta Ser comedante Un día Fui y le dije a mi mamá Mamá Quiero ser comedante Mi hija no me dijo nada Y se fue Asada Lo entiendo Porque obviamente Yo había estado Estudiando ingeniería Durante 6 años De la carrera Que dura la carrera Me faltaban unos cuantos años más No no Así dura Dura 5 Pero yo hice una especialidad En fotocopias Entonces Y mi mamá esperaba Que yo termine Y yo estaba haciendo Unas prácticas profesionales Una buena empresa Entonces mi mamá Estaba con la esperanza Que yo termine Y pueda ayudar Y ser el sostén En la casa Apoyar a mis hermanos Porque yo tengo 11 hermanos Además creo que Debía empezar por ahí Yo tengo 11 hermanos Soy el segundo De 11 hermanos Soy el segundo De 11 hermanos Y cuando yo digo eso La gente no puede evitar Pensar y calcular Comienza a morir su cabeza ¿11 hermanos? ¿11 hermanos? O sea tu mamá Ha estado más o menos Casi 11 años embarazada Es verdad Es verdad Mi mamá va al hospital Y el doctor le dice Fanny ¿Lo de siempre? Mi mamá ya no es paciente Es casera Y eso que después El quinto hijo El doctor le dijo Oye Fanny Y si mejor te ponemos Un cierre nomás Como para que salgan Y 11 11 hermanos Imagínate 11 hermanos 11 hermanos Nosotros Mira Nosotros no nos aburríamos Jugando Monopolio Porque a la primera ronda El banco quebraba Se acababa No había nada Los uniformes de cole Eran heredados Todos eran heredados Tú te ríes Pero ya lo vi Hace mi hermano Joaquín Primer día de clases Te extrañaremos Como Joaquín Fícil 11 hermanos 11 hermanos Yo a mi mamá La he visto embarazada Toda mi vida Toda mi vida He visto embarazada A mi vieja Toda mi vida Mi vieja me preguntaba Joaquín ¿Estoy gorda? Ojalá mamá Ojalá que te es gorda Talentándome ahí No me Es que Es que Mi vieja Mi vieja la muerta Porque mi vieja Es esta típica Mamá Pato Mi vieja Le encanta salir Con todos sus hijos Le encanta salir A la calle Con todos sus hijos Quiere que la gente Vea cuánta gente Puede parir Mi vieja ¿No? Miren cómo paro Esta gente Yo los he creado A todos estos Le encanta salir Con todos nosotros Lo malo Es que le gusta Tomar taxi Le gusta tomar Un taxi Un taxi Tú nos vas ahí En la esquina Estamos ahí parados Nadie nos quiere llevar Estamos ahí Media hora Mamá ¿Qué estás esperando? ¡Un detello! Ya, ya, mamá Ven, júntese Júntese Para que parezca menos Júntese, júntese, júntese Nadie nos lleva Por ahí paró un valiente Y dice Señora, creo que no entran ¿Cómo que no? Cuatro en la maletera Tres atrás Dos adelante Bájese Yo manejo Y tú dirás seguro Oye, ojo, pero ¿No tienen carro? No Tenemos cochera Ahí duermen dos Pero mi vieja le encanta Le encanta salir con todos Le gusta Tiene una pollería A la que va Toda su vida A esa pollería No importa Lo que celebremos Va a esa pollería Creo que ese accionista No me ha contado Pero siempre va a esa pollería Y todos sabemos Que la pollería Del pollo Se come con Inca-Cola Pero la Inca-Cola La pollería hace carísimo Porque saben eso Entonces mi vieja ¿Qué hace? Mi vieja compra en una tienda Una Inca-Cola La mete en un bolso Y cuando está ahí sentada Pide una Inca-Cola personal Y pide trece vasitos Y mi mamá ¿Qué? 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 Yo no entiendo Mamá ¿Tú crees que Que los mozos son Estúpidos ¿No se van a dar cuenta Que estás alimentando Trece puntas Con una gaseosita? ¿Qué? ¿Qué? Obviamente Cuando la gente Cuando digo esto Hay dos tipos de pensamientos ¿No? Hay gente Que normalmente Son las mujeres Porque se interviva con mi mamá ¿Qué piensan Cuando dicen Yo tengo once hermanos A su madre Once hijos Las mujeres piensan Más en mi madre ¿No? En la integridad Como Ay once Les duele ¿No? Que se pone a pensar En la integridad De la chuchita De mi vieja Por el otro lado Los hombres Van por otro lado Los hombres Se identifican más Con mi viejo Once hijos Cachero ¿Tú viejo? Cachero ¿Ah? Cachero Y sí A mi viejo Los jodían De cachero Siempre en mi casa Siempre en mi casa Mis tíos Cuando estábamos viendo tele Y yo para allá Dicen Oye Abrete Abrete Porque te van a pasar Cuidado Siempre los jodían Con eso Es verdad Es más Mucha gente Los jodía De que mi viejo Inventó el Viagra Y toda la vaina Porque es verdad A mi viejo A la mujer Se le corren Porque mi viejo Es recontra fértil Mi viejo Emana fertilidad Mi viejo Es tan fértil Que escupe al suelo Y crece un árbol Fértil Además hay mucha gente Que dice que mi viejo Embaraza con la mirada Por eso yo cuando le hablo Yo le hablo de cotado Con papá ¿Qué tal? Lo voy a hacer Agarro un espejo Así le hablo Como Como Perseo Obviamente Ahora puedo Reír de estas vainas Me imagino que Para mi viejo Fue muy difícil Todo esto Imagínate Para ser 11 hijos Tiene que pasar la vaina ¿Sí? Y que había un asunto ¿Sí o no? Entonces Pero Yo no sabía En qué momento Lo conseguían No sabía En qué momento Lo conseguían Nunca lo vi Nunca lo vi Me acuerdo que una vez Nomás escuché Que mi papá Un día le dijo Oye Fanny ¿Qué te parece? Si hoy te digo Ay Martín ¿Y los chicos? Mándelos al cine A ver chicos Vengan Vengan Vayan A ver Martín Creo que mejor Vámonos a tus al cine Y ahora Me puedo reír De esta vaina Me puedo reír Me puedo reír Sobre mi familia Que éramos muchos Y todo eso Antes no Antes de chivola Era bien picón Me molestaba Me molestaba Que me molestaran Con mis hermanos Me molestaba mucho Me acuerdo que una vez Estaba afuera de mi casa Estaba ahí afuera Todo chiquito Un amigo Un amigo Estaba que me molestaba Sí Oye Mi papá dice que tu mamá Parece un conejo Ya sabe Hazme Bueno mi papá Dice que tu mamá Ah no No tienes Los niños Son crueles Imagínate Para criar Once hijos Mi mamá Tenía un carácter Bravo Mi mamá Era brava Si pasaba algo Mi mamá Era muy disciplinada Me acuerdo que Nosotros tenemos Una estrategia Cuando mi mamá Me interrogaba Por algo que había roto Algo Como se rompía el cajón Me decía Oye Hop Ven acá ¿Quién ha roto ese cajón? ¿Quién ha roto ese cajón? ¿Quién ha roto ese cajón? Yo lo que hacía Era quedarme callado Esa era mi estrategia Hop Quédate callado No diga nada Se va a aburrir Quedaba callado Mi hija me interrogaba Y yo Ay Nada Nada Me preguntaba Y yo no decía nada Se va a aburrir Se va a aburrir Me jalaba la patilla Nada No reaccionaba Nada Porque agarraba Y me concentraba Tenía un mantra Que me repetía en la mente Tenía un mantra Para aguantar Me arrepentía Tranquilo Hop No diga nada Espera que se aburra Tranquilo Hop No diga nada Espera que se aburra Obviamente lo pensaba No lo iba a decir Porque si no Mi hija ¿Qué estás diciendo? Si no que lo digo Porque no pueden escuchar mi mente Si no No lo diría Julio Ahí está Julio Ahí me puedes ayudar Escúchame Julio Julio Yo voy a En un momento En un momento Julio Yo voy a agarrar Te voy a hacer una señal Como así Y tú vas a decir Lo que decía mi mente Tranquilo Hop No digas nada Espera que se aburra Tranquilo Hop No digas nada Espera que se aburra ¿Hacemos una prueba? Julio Eso te está apuntando Julio Tranquilo Hop No digas nada Espera que se aburra Bien 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 Julio Decidido Me encanta Me encanta Bien Muy bien Muy bien Julio Ahí vamos Entonces Mi mamá me interrogaba Mi mamá me interrogaba Decía Hop ¿Quién ha roto este jarrón? Hop ¿Quién ha roto este jarrón? Hop Y yo Tranquilo Hop No digas nada Espera que se aburra Muy bien Julio Y lo decía Y salía librado Mi mamá se aburría y me soltaba Y yo me iba ahí Así Lo hacía Lo hacía Lo hice tanto en mi vida Que se me quedó Se me quedó la vaina Hasta ahora Hasta ahora Me enamoraba Me dice Hop Ven acá Hop Escúchame ¿Quién esa chica que tanto te escribe? ¿Quién? ¿No la conoces? Ah ¿No la conoces? No, 500 amigos en común ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Tranquilo Hop No digas nada Espera que se aburra Bien Julio Muy bien Cuando estaba en la universidad Cuando estaba en la universidad Ese no era un chiste Cuando estaba en la universidad Cuando estaba en la universidad El viernes 11 de marzo De hace 8 años Me detectaron alopecia areata Alopecia areata Es una enfermedad En la cual Por el estrés Tu propio organismo Comienza a atacar tu cuero cabelludo Y comienzas a perder el pelo ¿Sí? Tu propio organismo Te ataca Por el nivel de estrés En el que estás Y comienza a caerse el cabello ¿Ok? Eso lo leí en internet Porque el doctor lo que me dijo Solamente me dijo 3 cosas Hop Tienes alopecia areata Hop No te preocupes Por el cabello que se está caído Porque es muy probable Que donde se está caído Se te vuelva a caer O se te caiga en otros lugares Y por el tratamiento No te preocupes No hay cura Fue que no sé que esperaba El doctor Así me lo dijo en frío No sé que esperaba Que yo le dijera Oye doctor Muchas gracias Oye doctor Yo preocupado Ahora como va a parar el tratamiento Y mira No tiene cura Que bien los dos Muchas gracias Más profesionales como tú Por favor Entré en crisis Entré en crisis No entendía bien Que estaba pasando Y hice lo peor Que pueden hacer Cuando tengan una enfermedad Que no conocen Googlearla Es lo peor que pueden hacer No googleen enfermedades raras No lo hagan Fue horrible Me puse a googlear Encontré historias terribles Sobre Había un testimonio De un papá Que su hija tenía 7 años Y tenía alopecia areata Y se estaba quedando calva En el cole Y mañana Entonces los niños Lo jodían Y se le estresaba más Y se le caía todo el cabello Y el papá estaba desesperado Y contaba esa historia Y yo escuchaba Leía la historia Y me sentía mal Y me puse a llorar De impotencia Decía que me está pasando Yo mismo me estoy causando esto Estoy estresado No sé qué hago En esta universidad Y me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Y ni siquiera Me ponía más triste Porque estaba en una cabina de internet Porque era pobre Ni siquiera tenía internet Y estaba en mi casa Entonces estaba ahí En una cabina de internet Leyendo todo Estaba huevada Llorando Al costado de un chivolo pajero Estaba viendo porno En ese momento No respetaba mi dolor Masturbándose a mi costado Mientras que yo estaba Llorando por todo esto Llego a mi casa Le cuento a mi mamá Todo lo que me está pasando Y le decía No entiendo por qué Me estoy haciendo esto Estoy estresado No puedo creer Que haya llegado A este nivel de estrés Donde yo mismo Me estoy haciendo daño Si me está cayendo el cabello Estaba destrozado Y en mi casa Hay una tradición Entre mis hermanos En mi casa Cuando uno de mis hermanos Está triste Por algo Porque peleó con mis papás No sé Está llorando Está triste Mis hermanos Cuando él está llorando Lo que hacemos Es simular que tenemos Una cámara Y vamos de él Y le decimos Eso 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 Dame más Dame más Dame más Dame más Dame más Eso Que bien Que bien Manténlo 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 Eso Y es jodido Pero al principio Te estás como Ya Ya No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas O no jodas Ve a alguien Y te sacan de ahí Mañana Parece bravazo Y te sacan De ese estado Y mi familia Siempre ha sido así Mi familia siempre ha sido Muy unida Siempre ha sido muy unida Tiene que ser porque Mi papá también Mi papá Nos hacía rezar Todos los domingos juntos Mi papá es muy cristiano Bueno Job Mi nombre se llama Job Es un nombre raro Pero Busqué ¿Qué significaba Job? Es importante descubrir ¿Qué significa tu nombre? Julio ¿Tú sabes de dónde viene Julio? Estoy al pincho No importa Ya cumpliste Ok Julio Muchas gracias Te atento Julio Bueno Julio Te cuento Igual en mi show Te voy a contar Job 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 Viene del hebreo Iop Job Viene del hebreo Iop 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 significa Aquel Que aguanta las desgracias Me cagaron Julio Me cagaron Me cagaron Imagínate Aquel Que aguanta las desgracias Por la culpa de mis padres La gente anda por la vida Pensando Oye Hay que sacar la mierda Job Porque Total Es el que aguanta las desgracias Y a mí no me gustaba mi nombre No me gusta No me gustaba Job Job No me gustaba mi nombre Job ¿Sabes por qué no me gustaba? Porque Era muy jugable en el cole La gente me jodía mucho con mi nombre Job Job Oye Job No Job das Que job digo Blowjob Yo no entendía que era Blowjob Porque era chiquito No había visto esas cosas Y yo pensaba que era chiquito Blowjob Que chévere Blowjob Después cuando me enterijo Estos cunchos Y el apogo que más me jodía Era chueco Chueco Porque no sé si se han dado cuenta Pero Yo tengo las piernitas hacia adentro Soy chiquito de rodillas O sea Tengo los pies chuecos Porque mis rodillas están chuecas Y mis rodillas están chuecas Porque yo nunca batí Y yo nunca batí Porque yo de bebé fui gordo Y te rías Fue una etapa dura Fue una etapa dura en mi vida Brother Fue una etapa dura en mi vida Estaba No Estaba Cinco virones al día Estaba Pero Llegaba tarde en mi cuna Le pegaba mis peluches Terrible No quiero recordar esa época Mi mamá siempre le encanta Esa es la historia Que le encanta contar a mi mamá Todas las mamás tienen una historia Que le encanta contar Extraño de sus hijos Esa es la historia Favorita de mi mamá Joder era gordo Era gordo ese niño Era gordo Yo lo dejaba ahí sentado Me iba a trabajar Le ponía tres virones Volvía Después de ocho horas de trabajo Y lo encontraba Sentado en el mismo lugar Y los tres virones vacíos Ahí estaba él Echado ahí Tirado Un año y medio No gateaba Un año y medio No gateaba Dice mi hija Que me vio así Y dijo Bueno morirás Tal vez tenga más Yo estaba ahí tirado Estaba tirado Todo gordo Le ponía un vidrón así De sombrero Y llegó mi abuelita Un día Dice que me vio Dijo Uy el chiquito no camina No Y mi abuela sacó su correa Me amarró la cintura Y todo el día Me la pasó Jalando con la correa Para que yo aprenda a caminar Y ese día Me hizo caminar Y de ahí caminé Pero como no tenía La fuerza que había desarrollado La gente cuando gatea Mi pianeta se doblaron Hasta ahora Checo Checo Y siempre Siempre me molestó El nombre Por eso Siempre me molestó Y hasta que un día Le pregunté a mi papá Papá Mamá ¿Por qué Job? Y mi mamá dijo Mira Job Escúchame Nosotros sabíamos Yo y tu padre Sabíamos que vamos a tener Muchos hijos Así que buscamos Una fuente interminable De nombres Elegimos la Biblia Agarramos la Biblia Hacía la sal Salió Job Te pusimos Job Le dije Nada más Oye oye Agradece Agradece Cuando era Un día Cuando No sé en qué momento De mi vida Perdí el rumbo No sabía qué quería hacer Con mi vida No sabía qué me iba a dedicar El resto de mi vida No sé en qué momento Lo perdí Y por eso Pensé Pucha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo preguntaba Porque no sabía Por eso Pensé Cuando sea grande Quise ser niño Porque el niño Lo tenía más claro Tenía más claro Qué quería ser Yo quería ser sacerdote Quería ser niño Quería ser sacerdote Y bueno De ahí lo dejé Tú te diría Pues esta vaina Del sexo Despreciables Pero después No sé en qué momento Se perdió esa brújula Yo no sabía Qué quería hacer Con mi vida El viaje De encontrarme Fue muy largo Pasé Quería ser Quería ser Futbolista Árbitro de fútbol Quería ser karateka De ahí Quería ser astronauta Evanista Arquitecto Pintor No sabía No sé en qué momento Perdí el rumbo Del cole El cole no me dijo nada Del cole no entendí nada Del cole solamente salí Sabiendo dos cosas Que era bueno Para los números Y pasé a desorden Nada más Dije Bueno Datero ¿no? Yo salí del cole Tan confundido Que dije ¿Sabes qué? Voy a darme Un año Un año sabático Para poder repensar Qué voy a hacer con mi vida Hacerme las preguntas Ontológicas Qué quiero Quién soy A dónde voy No hice nada Ese año No hice ni mierda Me quedé Echado en mi cama Me había tirado Viendo Naruto Mandándose un video Por Messi Escuchando a Arcángel Mi vieja Entró a mi cuarto Me vio echado En este año Me dijo No me voy a hacer de nuevo Agarró una mochila Le metió un cuaderno Y me dijo Vaya Hoy día mismo Te vas a la academia Ya te matriculé Te vas a la academia Digo mamá Pero si no sé Qué me gusta Bueno No me importa Ahí tú encuentras Qué te gusta Y lo encontré Se llamaba Fabiola Fabiola Era una chica preciosa 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 Tenía la boca pequeña Y los ojos grandes Tenía un iris Espectacular O sea Su iris Cambiaba de color Según el día Un día era claro Y al otro Movistar Preciosa Preciosa A mí me encantaba Y todos mis amigos De la academia Sabían que me gustaba Fabiola Y mis amigos Sabían que era muy guapa Para mí No, mucha gente No, muy guapa Te voy a chotear Es muy guapa Solo un amigo me apoyó Me dijo como Dale, Hop Sobrado Fácil Tiene baja autoestima Ok Gracias por tu ayuda Un día llegué temprano A la academia Llegué a la academia Y no había nadie en salud Y solamente estaba Fabiola Y su amiga Entonces yo llegué Y dije Chucha Bueno, es una oportunidad Para hablar Voy a hablar Le quería decirle Hola, qué tal Pero estaba tan nervioso Que se me acerqué Y solamente dije ¿Aquí está? Estaba ahí Acomodando mis cosas Y en ese escucho Que comienzan a conversar Y la amiga Le dice a Fabiola Oye Ese es el chico Al que le gustas ¿No? Es bien feo Y yo me hice Huevón Que no escuché ¿No? Obviamente Me hice Huevón Que no escuché Agarré mi mochila Y me jodeó Me jodeó Dije O sea, es que Sí puedo conquistarla La voy a conquistar Hice un proceso de inteligencia Me enteré Que a Fabiola le gustaba Tenía este complejo De vedette Que le gustaba Los hombres que jugaban fútbol Y le parecía muy romántico Que un hombre le dedique un gol Yo dije Ya está Voy a hacer eso Voy a entrar al equipo de fútbol Voy a meter un gol Se lo voy a dedicar Y ya está Y le voy a probar a su amiga Que sí puedo conseguirlo O sea, no tenemos nada en contra de la mía O sea, la entiendo Es más, la entiendo Obviamente Obviamente Lo sé Lo sé Yo sé que no soy el chico Que entra y la gente Y la chica Yo sé Tampoco los hombres Mis amigos gays me han dejado claro Job, a ti no te doy ni la gracia Tranquilo Dorme con la puerta abierta Tranquilo No pasa nada Pero Pero es que Yo Yo no Yo no No entendía bien esto Porque Lo del Lo del fútbol Me enrede Tuve una laguna Felizmente esto está grabado Y se puede editar Todo esto no va a salir Complejo de ver No me distraigan chicos No me distraigan Ahí voy El fútbol No sé que pasaba eso Pero siempre había esta vaina del fútbol Que siempre Este complejo de ver Y yo nunca fui bueno para el fútbol Yo soy chocop Yo soy chocop Nunca fui bueno para el fútbol Nunca Nunca fui bueno para el fútbol Y Pero me encantaba el fútbol Siempre quise estar en el equipo del colegio Siempre Siempre quise estar en el equipo del colegio Pero Mira, postulé en primera secundaria Segunda secundaria Tercera secundaria Cuarta secundaria Dije Ya sabes que Deja de humillarte de esta manera Tú eres chocop Tranquilo La gente ya te conoce Así que No No hagas esta vaina Yo era Yo era muy malo jugando fútbol Yo era chocop Era muy malo Mira Mira No soy tan familiarizado con el deporte El deporte Del fútbol En la calle Pero en el fútbol en la calle Existe una regla que se llama Al gol ¿Sí? Al gol significa Que cuando tú Dos equipos Se eligen ¿No? Se eligen los dos equipos Y dejan a una persona Al gol ¿Sí? Al gol El sistema del gol Porque es así Si tú Cuando eligen a los equipos Si tú juegas mal Me entienden raro Pero terrible El fútbol Yo no era muy bueno jugando fútbol Y saben que es lo difícil Que en el fútbol En el fútbol hay un sistema terrible Que es cuando eligen A los jugadores Es terrible Porque ponen a todos los niños Se los paran ahí al frente Y comienzan a elegirlos Los dividen Y cuando tú eres malo jugando fútbol Te eligen al final ¿Sí? Si eres muy malo Te eligen después del gordo Porque el gordo tapa Si eres muy malo Te quedas al gol El sistema del gol Es el siguiente Están dos equipos El primer equipo Que mete gol Tiene la potestad De elegir al jugador Que está libre Para sumarnos sus filas Y mantener una ventaja Sobre el otro equipo Al que le acaba de meter un gol Cuando yo era el gol El equipo que metía el gol Me cedía al otro equipo Para mantener su ventaja Sobre el equipo Que le acaba de meter un gol ¿Sí? Así de malo era Y ese sistema es terrible Porque tú estás parado ahí Y ves como eligen Tal, tal Y tus amigos se van Ahí se van Chao chocos Estaba ahí Me elegían Ni siquiera puedes hacer Como pucha Que sepan que sí Puedo jugar ¿No? Como puta ¿Qué hago? La hueva que vi En la propaganda de Nike Nada Hasta que ya Ya metían gol El equipo que me cedía Yo entraba a jugar Entraba a jugar Por las huevas entraba Por las huevas entraba Porque nadie me las pasaba Nadie me las pasaba Mi fama me precedía Todo el mundo sabía Que era chocón No chocón no Chocón no Yo estaba ahí Chicos 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 Estoy solo No fue mi culpa Fue mi culpa De ir correr bien Chicos Chicos Acá Chicos Estaba solo Estaba solo Nadie me las pasaba Nadie me las pasaba Hasta que ya en un momento Después Tres horas de pichanga Ya decía Bueno chicos No importa Ya me voy No se preocupen No si ya me voy Me llevan mi pelota Por favor Chao Pero yo amaba el fútbol Y quería entrar Al equipo de fútbol De mi colegio Y todos los años postulaba Primero, segundo, tercero, cuarto En quinto Dije No te hagas más Es humillación No lo hagas Pero en quinto Conozco a Mariana Una chica de mi cole Que me fascinaba Y la escuché Y tenía ese complejo De bebé también Me encantan los hombres Que juegan fútbol Me encantan los hombres Que juegan fútbol Y dije Tengo que entrar al equipo Tengo que entrar a ese equipo De todas maneras Entonces llegué a mi casa Me alisté Al siguiente día Era la prueba Y estaba en mi casa Estaba sentado en mi mueble En mi sala Triste Porque pensaba ¿Por qué voy a ingresar Al equipo de fútbol? Si nada ha cambiado Sigo teniendo los pies Como si me pusiera Los zapatos al revés ¿Por qué? No ha cambiado nada Estaba todo deprimido ¿Con qué cara habré estado? Entró mi tío Mi tío entró Mi tío Batman Así se llama Mi tío O sea le dicen Mi tío Batman Porque es el más oscuro De sus hermanos Entró mi tío Batman La muerte mi tío Entró Y no sé con qué cara Me habrá visto con mi hijo Ey ¿Qué pasa pajero? Porque así me decía Mi tío de cariño Y le conté Y mi tío se indignó Se indignó Porque mi tío es hinojosa Y los hinojosa Siempre han estado En el equipo de fútbol Del colegio Del Sipión Yona Todos los hinojosa Y me dijo Estás huevón Mi sobrino Va a estar en el equipo de fútbol Agarra tu balón hijo Nos vamos a entrenar Puta me emocioné Me emocioné Me sentí como una película Como Puta carate aquí del fútbol Una vez nací Me estaba emocionado Le dije Tío ¿Dónde vamos? Pucha ¿Dónde vamos? Vamos a la playa A cortar ola con la pelota Vamos Me dijo ¡Eh! Tranquilo pajero Vamos al parque Y me llevó al parque Y toda la noche Me la pasé Aprendiendo a dar pase A patear A correr Todo Llegué al siguiente día A la prueba Llego a la prueba Hasta la prueba Era fácil La prueba de cole Simplemente tú El profesor Dividía los equipos Jugabas Y si el profe veía Que tenías talento Te llamabas Te decía Ey Apellido Le daba tu apellido Te anotaba Y estabas en el equipo Entonces yo llegué a la prueba Entro a la prueba Y la cancha En la cancha estaba hecha mierda Estaba hecha mierda De verdad Te juro que parecía que habían sembrado papa Así al día anterior De verdad Es más Recuerdo que hubo una persona Ahorita termina señal No se preocupe Entonces digamos todos Y el profe dijo Ya Vamos a jugar Tú tú Elige a la gente Puta madre Al gol No hay que perder la paciencia Estaba ahí Estaba ahí Los equipos jugaban Y jugaban No había gol Se estaba terminando ya La hora del partido Y dije Puta madre No voy a entrar Puta madre Mariana no me Mariana no me va a ver Ya faltaban 10 minutos Para que termine el encuentro Y en eso veo que llega mi tío Con su gorrita A lo Roberto Cediño Llega así Y yo me partí Y dije Chucha mi tío me va a ver Que por la hueva Me está entrenando Qué vergüenza Y me quise escapar Y justo Sale uno Porque ya estaba cansado Y el entrenador me dice Ya Entra tú Y yo puta Salté a la cancha Salté a la cancha Y estaba ahí Dije puta ya 10 minutos En 10 minutos tengo que hacer algo Pásala 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 Estaba solo Estaba solo Tú sabes que estaba solo Pásala 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 Y nadie me la pasé Dije Cucha su madre Se está acabando el partido Nadie me la va a pasar Puta madre Y de la nada El balón llega a mis pies No fue un pase O sea Fue algo que chocó Rebotó Nadie tuvo la intención de dármela Simplemente fue un rebote Y cayó mi pies Entonces yo miré la pelota Y mi tío me dio El mejor consejo Que me podía De ese momento Corre huevón Estoy comenzé a correr con el balón Me dejé comenzé a correr con el balón Estaba corriendo Y en eso vino un huevón A marcarme Nunca me había marcado en mi vida No sabía qué hacer Nadie me marcaba No era una amenaza La primera vez que era una amenaza En mi vida Dije Cucha ¿Qué hago? No sé qué hacer No sabía que la gente te marcaba ¿Qué hago? Que chucha Lo de la propaganda de Nike Y comenzé a hacer la bala De la propaganda de Nike Y me comenzé a llevar Y la huevada funcionaba Porque como era chueco Quería ir para allá Pero mi pie mandaba para allá Entonces el huevón se hueveaba Y estaba llevando la pelota ¿Cómo hacés? Me llevo a uno A dos A tres Me quema frente al arquero Y me acuerdo de mi tío Sale ahí en la nube mi tío Patea a la esquina Me he recordado mi entrenamiento A la esquina no llega el arquero Gracias tío Tenía el arquero Cargo Mis ojos miraban hacia allá Mis piernas apuntaban hacia allá Y el balón se fue por allá Pero estaba Tan decidido Yo confiaba en que el balón iba a ir para allá Porque yo apunté allá Y era tanta mi determinación Que el arquero dijo Va para allá Y le tiró para allá De la pelota va Y entra ¡Gol! 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 Y nadie me abrazaba Porque era un partido de práctica Todo el mundo estaba en el equipo Y yo era el único que estaba posudando Perdón chicos Perdón Fue mi culpa Fue mi culpa Tampancilla 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 Chueco Entro al equipo de fútbol Termino el cole Mi vieja me mete a la academia Conozco a Fabiola Me entero Que a Fabiola le gusta Que le dique un gol Le digo a mi amigo Que me meta al equipo Estoy jugando a la final Estoy frente al arquero Pateo Gol Se lo dedico Me besa Esa hubiera sido una historia De puta madre Para contar Bravaza Pero lo que en verdad pasó Entro al equipo del colegio Toda la temporada estoy en la banca Salgo al colegio Mi vieja me mete a la academia Conozco a Fabiola Me entero que le gusta Que le dique un gol Le doy mi pata Que me meta al equipo Entro al equipo Estoy en la final Pateo Fallo No hay gol No hay beso O sea No digo que eso fue lo único Que hizo que yo y Fabiola No tuviéramos algo O sea Ninguna mujer te deja Porque no metes un gol Ni que fuera a Londra Hubo más cosas Yo no sabía Cómo hablarle a las chicas Porque yo venía De un colegio Chiquito Yo estudié en un colegio Muy chiquito En mi primaria Toda mi primaria Estudié en un colegio chiquito Que se llamaba El Santa Huevadita El Santa Huevadita Era chiquito Era tan chiquito En quinto año Solo éramos cuatro hombres El quinto año Estudiábamos cuatro hombres Entre ellos Estaba mi amigo Oscar Que mi amigo Oscar Me encantaba Porque Oscar era muy maduro Para su edad Era muy maduro Me acuerdo que él Se hablaba De tú a tú Con su mamá Su mamá llegaba Y decía Oye Oscar No sabe lo que va a pasar No sabe lo que va a pasar Con tu papá Otra vez no quiere pasar La pensión Ay Elsa Pero te he dicho ¿Por qué no comienza Con los abogados? Yo escuchaba esa hueá Yo quiero algo así Voy a probar Usted fue a mi casa Fue a mi casa Hasta mañana Llego a mi casa Mi mamá me dice ¡Hop! Que bien que llega Justo estaba haciendo Acá el arroz con pollo Escúchame Anda compra 50 céntimos de culantro Toma Y luego Ya faní ¿Que ha dicho mierda? No, no, perdón mamá Perdón Nunca más lo intenté Oscar se fue En el quinto año Hice sexto de primaria En mi promoción Con tres hombres Con tres hombres Ha sido el Danubio Azul Más incómodo Que he bailado en mi vida Entonces cuando llegué A la secundaria Mis papás me sacaron De esa punta huevadita Y me pusieron en otro colegio Que no voy a decir su nombre Porque lo voy a destruir En algún momento Pero este cole Era gigante Por salón Había 40 alumnos 40 alumnos De los cuales 17 eran mujeres 17 eran mujeres Y ahí Conocí La excepción La otra excepción Del verbo estar Yo no sabía Que había otra excepción Para el verbo estar La gente me decía No, ellos están Y no entendía Yo decía ¿Cómo ¿Cómo que? Están como ¿Qué es estar? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo hago para estar? También quiero estar Como Me reservo Me apunto ¿Dónde se apunta? ¿Hay un protocolo? ¿Dónde puedo? ¿Hay licencia? ¿También saca mi licencia? Me enteré de esa vaina Y era Imagínate Había pasado De un cole Con solamente tres hombres A un salón Donde 17 eran chicas Y estaban como Y si no le gustabas a las 17, había B y C. Era un culo de posibilidades. Estaba nadando en un mar de mujeres. Estar, 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 estar. Aprendí de los protocolos para estar. Y yo ya era gracioso. Siempre fue mi herramienta para socializar. Yo era gracioso. Y en el cole comencé a ser amigo. Mi primer amigo se llamaba Víctor Zanabria. Víctor Zanabria tiene una función en el salón. Víctor Zanabria era la persona a la que si a ti te gustaba una chica, tú le decías a Víctor Zanabria que vaya y le pregunte quién le gustaba. Para que no sea un lanzo al vacío. Él te averiguaba si tú le gustabas, ibas con todo. Si no, dejabas de ir. Esa era su función de Víctor Zanabria. Era mi pata. Entonces, con Víctor, yo me acercaba a la chica. A la chica le gustaba que las haga reír. Le gustaba que las haga reír. Pero en esa época de mi cole, yo he sido de los 90. En esa época, tú tenías que bailar si querías algo. Tenías que bailar, tenías que bailar. Y en esa época, seguía siendo chocó. Seguía siendo chocó y yo no podía bailar porque era muy difícil. Porque en esa época de los 90 estaba el aye. El aye, el aye. Y el aye, puta, tiene muchos pasos. Y son muchas canciones. O sea, sus exponencias se multiplican. Cada canción tenía como 40 pasos y había como 40 canciones. Entonces, son cientos, mil, seiscientos. Un montón de pasos. Y tú no podías decir que bailabas aye si solamente bailabas dos, tres pasitos. No, no, no. Es como el Poker Rap. Todo o nada. Entonces, yo estaba ahí. Yo no sabía bailar para nada. En mi salón había un chico que sí bailaba, que era Alonso. Alonso, puta, la destruía el bebé. Yo bailaba aye, Bahía, Puerto Segur, Suboyubo, Yutambo. Toda la mentira en mi causa. Y bailaba, y bailaba, y bailaba. Yo no, yo no podía bailar. Yo era chocó. Yo hacía otra cosa. Yo hacía que se rían la gente. Yo hacía que se rían. Mientras que bailaba, mi estrategia era distraerlas de que no sabía bailar. Mientras que les hablaba, les hacía reír. No se daban cuenta de lo que estaba haciendo. Esa era mi estrategia. Oye, tú bailas raro, ¿no? No, así metilo. No bailaba para nada. Y yo era así. Y las hacía reír, las hacía reír. Y funcionaba, maña, las chicas. Ay, qué gracioso. Me hacía reír mucho. Pero siempre terminaba de la misma forma. Como, ay, Haw, qué gracioso cómo me hace bailar. Qué gracioso cómo baila Haw. Ay, hola, Alonso. Yo sabía bailar. Y no sé, creo que en un momento... No sé qué pasó. En un momento. Creo que hay más Chuec Ops en el mundo. Mañana. Y la Asociación Mundial de Chuec Ops mandó una carta a la gente que hace música para fiestas. Y les pidió que, por favor, incluyeran los pasos de baile dentro de la letra. Así que los incluyeran. Porque la música comenzó a llegar con un paso de baile, ¿no? Llegaba así. Era ese imbécil si no sabía bailar. Porque venía con la letra, ¿no? A la derecha. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Y los ojos. Arriba. Bailaron, maña. A la derecha. A la izquierda. Y los ojos. Arriba. No sé en qué momento decidieron que los pasos sean subjetivos. ¿No? A libre albedrío. Como elijan cómo son los pasos, ¿no? Porque llevo estas canciones, ¿no? Como... Si yo les digo, por ejemplo, a ver, ayúdenme con esto. Si yo les digo... Sensual. Movimiento sensual. Sexy. Movimiento muy sexy. ¿Cómo es un movimiento sexy? ¿Cómo? Yo tenía 13 años. ¿Cómo? Yo escuchaba esa guada. Sensual. Movimiento sensual. Las chicas... Se movían. Pa, pa. Yo no sabía. Sexy. Movimiento muy sexy. Con mi yao no sabía, puta. Alonso sí bailaba ese hueón. Escuchaba. Sensual. Movimiento sensual. Este hueón se movía. Los chichitos se derretían. Qué bestia. Entonces yo... Yo ese era... Yo llegaba a las fiestas, iba de frente a ver qué CD iban a poner. Buscaba, sí. Buscaba, buscaba, buscaba. Porque en un momento había una canción que era... Antes yo hacían las fiestas con CD. ¿No? Y estaban todas las canciones y el último era super remix. Que eran todas las canciones anteriores mezcladas. Entonces yo estaba tranquilo ahí hablando, no conversando, haciendo lo mío. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. Arriba. Eso sonaba... Sensual. No, 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 no. No, 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 no. Entonces yo llegaba a la fiesta y lo peor que hacían era ver el CD. A ver, a ver, a ver, a ver. Super remix. A la mierda. Me voy. Me voy. Me voy. Me quito. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy a salir una vez al mes. Así que ese día era. Si había... Me rezaba mi gata. Aprovechaba mis balas otro día. Un día... Estaba bailando ahí. Estaba en la fiesta. Había ido con mi pata Victor Sanabre. Estábamos ahí. y en eso entra una chica Cristina Cristina yo la vi, dije, esta chica me mejora la ADN sí o sí me quedé mirándola y Víctor me miró me dijo, ¿qué pasa? no, no, esa chica me dice ah, Cristina ¿la conoces? la otra vez la sacaba a bailar ¿y qué tal baila? no sé, me choteó entonces yo sacaba a bailar a Cristina y bailábamos toda la noche y Cristina se reía, se divertía yo sentí que había avanzado en Cristina al siguiente lunes en el cole después de la fiesta, escuché rumores de que yo le gustaba entonces le pregunté a Víctor Zanabria y Víctor Zanabria me dijo, no, le gusta Alonso le dije, no, no, le gusto yo te equivocas Víctor a lo mejor tu chamba, le gusto yo le gusto yo, mira, porque escúchame, escúchame esto fue lo que me dijo, me estaban conversando y me dijo ja, ja, ja jo, qué gracioso eres a mí me gustan los chicos que me hacen reír no, no no me dijo, jo, me gustas no me dijo o sea, lo parafraseó un poco como en la tesis, ¿no? como en eso entonces yo dije, ok oyes ya sé el protocolo para estar ya estudié ya sé cómo es para estar ya estudié, ya sé todos los protocolos tenía mi bitácora ya sé todo el protocolo lo que tiene que hacer Job es decirle en el recreo Cristina, te puedo acompañar a tu casa después del colegio la acompañaba a su casa y en medio del trayecto ahí le soltaba la bomba pum ¿para qué? para poder chapar porque si estás en la puerta de tu casa no podías chapar porque está su papá cerca del cole en el medio ahí, pum tenías que botar la bomba no me sabía todo no me sabía todo lo que tenía que preguntar yo dije, oyes entonces en el recreo le dije a Cristina mandé a Víctor a que le diga a Cristina que la quería acompañar a su casa ella accedió entonces estaba caminando y dije, ahorita ella le suelta la bomba ahorita le suelta la bomba no sabe la que se espera y llegamos a la puerta de su casa dije, ah que chucha no hay beso pero, ah que chucha mañana, mañana sobreviví para conquistar mañana pero igual se lo digo y le dije, Cristina quiero decir quería preguntarte algo pero antes quería preguntarte una cosita antes ¿te gusta Alonso? me dijo sí ¿por qué? no, porque creo que a él también le gustas chao me fui le había hecho el bajo a Alonso era el Víctor Zanabria en un momento no sé cómo no sé cómo en qué momento de la fiesta yo igual no bailaba felizmente llegó al reggaetón y el reggaetón era una música para mí yo no podía hacer pasos el reggaetón era tenías un solo paso mover la pelvis adelante nada más nada más tenías que mover la pelvis al ritmo del beat si al Víctor era si era ya chaca, chaca, chaca ya le metía vamos a rapir pero a mí me gustaba a mí me gusta el reggaetón de antes el antiguo me gusta el reggaetón antiguo porque era más respetuoso la gente era respetuosa si alguien preguntaba algo le contestaban ¿no? ¿a qué le gusta la gasolina? a mí me gusta la gasolina mami no me dejes solo papi no te dejo solo había una contestación y de ahí paró paró dejaron de contestar lo cagaron a Nicky Young hola bebé bebé no le hablaban ¿cómo tú te llamas? ¿y cómo no le decían? yo no sé cagaron a Nicky Young ¿y sabes qué lo loco? ¿sabes qué me enseñó el reggaetón a mí? el reggaetón me enseñó una cosa que se llama que yo le digo amnesia moral la amnesia moral es cuando tú te olvidas que fuiste joven te olvidas que fuiste joven y criticas a los jóvenes ese momento que te sientes viejo que ya criticas yo una vez fui a recoger a mi hermana Magdalena mi hermana Magdalena fui a recoger una fiesta y llegué y se estaban si se llama Magdalena mi papá llora como mierda todos los clichés todos los clichés judíos entonces ahí era donde Magdalena y los encontré los chuburos sobándose al ritmo de Maluma y me molesté carajo Magdalena haciendo honor a tu nombre Magdalena vamos a la casa mandando a la casa a mi hermana yo y dije joven ¿qué te pasó? ¿en qué te he convertido? ¿no te acuerdas? ¿qué? antes era joven y ahora sabes elegir palta ¿qué pasó? qué vergüenza si tú has bailado reggaetón con gente que nunca la has visto a la cara que yo llegaba que yo llegaba a la fiesta y la chica estaba recogiendo su sencillo tan me ha caído que tú llegabas nomás así hola amiga ¿qué tal? en frente no, perreado perreado si miraba no había nada terminaba perreado bueno gracias te iba nomás no sé en qué momento cuando comencé a vivir solo ahí envejecí ahí envejecí ahí me di cuenta que estaba viejo porque un día salió el sol y yo hubiera pensado como oye qué rico sol como pere a la playita y dije oye qué rico sol como para lavar ropita refregando mi casusivo y sabes el momento en que me di cuenta que estaba viejo es cuando de gente entender la jerga de mis hermanos porque mis hermanos han crecido entonces tengo un hermano que ya no le entiendo la jerga ya mi hermano Juan mi hermano Juan tiene esta jerga que no sé si la han escuchado que es este denso puta que denso todo es denso puta que denso y todo le parece denso al huevón me dice hoy joven acompáñame a la tienda a comprar algo le digo puta Juan acabo de llegar estoy cansado puta que denso y te dicen denso como si porque te dijeran que es denso debería dejar de ser denso como puta que denso oye sorry brother perdón que mi papá se murió pero no te preocupes te preocupes lo voy a recoger te preocupes cuidado no te preocupes denso denso hay otra que tiene que es la peor la que más me da el pinche ¿sabes? ¿sabes? a veces dice ¿cuánto sé? ¿sabes? como mierda la odio no sé por qué es inhumano me está enfermando chicos la verdad tengo un odio que no entiendo que me hierve la sangre que hay que escuchar ¿sabes? me descontrolo la otra vez estaba estudiando en mi casa mañana y mi hermano estaba conversando con su padre y dice hoy estoy ¿vamos a la fiesta de Paula? no bro no me he invitado tranquilo ella nos hace entrar ¿sabes? yo escuché esa guaya no podía y le dije espera perdón disculpe que me metan pero ¿qué sabe? sí no no es que yo estoy estudiando acá pero me llamó ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿qué sabe? o sea te acaba de decir que Paula lo va a hacer entrar a la fiesta ¿por qué él sabe? ¿por qué sabe? además ¿quién chucha eres tú para decir quién sabe quién no sabe? ¿quién está? esa puta te está para decir ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes tú? mira yo estoy estudiando yo sé ¿tú qué sabes? dime dime ¿qué chucha sabes tú? no cuéntame ¿qué yo sabes? ¿sabes? ¿sabes? tú diciendo ¿quién chucha? ¿sabes? ¿quién no sabe? ¿quién te vas a poder? ¿sabes? ¿quién sabe? ¿sabes? ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿quién sabe? Tomás Alevison ese huevón sabe como mierda ese huevón sabe se inventó el foco huevón el foco el foco que vamos a ver en tu fisita de mierda ese foco este cholo me miró cuando estaba en el cole cuando estaba en el cole no entendía bien que si ahí siempre me iba mal en el salón porque quería ganarme el afecto de la gente mi forma de ganar el afecto era haciendo chistes haciendo desorden en el salón y solo me pasé todo el cole haciendo buh haciendo desorden no soy orgulloso de las cosas que hice me lo voy a contar era muy jodido tenía un profe que entraba al salón y yo le decía no toca y se iba era como una guada me hallé no toca chucha perdón y se iba encantaba jugarlo con esa huevada no sé en qué momento descubrió mis poderes le dije no toca tu juguera control chucha no fue ¿qué pasó? esa es una cosa que me gustaba que me gusta el cole es el nombre ese nombre cuaderno de control me encanta ese nombre porque es es el cuaderno de control porque ese cuaderno sirve para controlarte porque tú puedes estar jodido chico por favor ah profe no toca no toca su cuaderno de control profe que pasa profe el cuaderno de control se ve una extensión tuya si ponían algo te dolía mientras ponían la notación te paraba en una te pedían cuaderno de control y tú arrugabas pedías la pan no bro sorry es como cuando te roban y te haces el macho cuando te roban ya ya señor esto es un asalto o me quedas a robar a mí o un huevonazo chucha me vas a robar a mí o presuniendo chucha me vas a robar a mí este huevón tú ya 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 no soy mal creado oh bro tranquilo que pasa hermano una bromita nomás ya 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 soy gracioso dame tu billetera tu celular y tu juez no contó también pues me ha creado y me notaba la huevón el huevón me notaba y me había agarrado cólera porque yo siempre hacía reír siempre me botaba del salón y te ponían tus sellos y toda la huevón me había agarrado cólera el huevón dije te cagaste un día el profe se fue al baño agarré su registro de notas y comencé a borrar mi nota y dije ya estoy acá y comencé a borrar todas las notas pero el profe regresó porque se había olvidado algo puta más rápido y dije chucha entonces puta dejé la huevada y me fui y no terminé de borrar todo el profe agarró se lo hubiera que estaba borrada y faltaba un nombre borrar Z Sanabria Víctor Sanabria Víctor dirección le bajaron a dirección le dijeron te vamos a expulsar y yo dije no hay que hacer lo correcto bajé yo lo hice y me pusieron matrícula condicional la matrícula condicional para la gente que no sabe significa te puedes matricular el próximo año depende de lo que hagas ahorita si haces una te votamos te votamos no tienes más es una solo pellejito te queda pellejito matrícula condicional mi vieja escuchó esa huevada puta mi vieja me quería matar me quería matar hijo tamare ¿por qué haces esto? tamare todo el tiempo me paran citando me paran citando en el colegio tu papá ya está celoso dice ¿qué pasa con el profe? ¿qué pasa contigo? ¿serán escondidas ahí en OVE? mira escúchame una más en tu cuarna control una más y te regreso a Santa Huevadita ok entonces yo no podía tener ninguna anotación más y tú te dirás ¿entonces dejaste por darte mal? no no entonces ¿cómo hacías? creé un sistema el sistema de saneamiento conductual buenas noches a todos bienvenidos a la charla sobre el sistema de saneamiento conductual el sistema de saneamiento conductual para explicarlo tenemos acá un ejemplar de lo que se llama cuaderno de control este es mi cuaderno de control ahí pueden ver ya el nombre del colegio Santo Domingo del Apóstol es un buen cole es un buen cole en verdad es un buen cole de verdad es muy bueno en cole de verdad mis amigas no habían terminado quinto y estaban metiendo a sus hijos increíble este es el especímen del cuaderno de control el cuaderno de control tiene un sistema así este cuaderno de control sirve también para anotar las asistencias en este recuadro de acá ahí ponen las anotaciones para que tu papá sepan si te acordaste mal si no trajiste el cuaderno de control si no viniste y esto es para las asistencias donde tú llegabas al colegio y te sellaban ¿qué hacía yo para evitar que mi mamá vea las anotaciones? lo que hacía este cuaderno de control estaba ensamblada de esas hojas mediante grapas lo que yo hacía era sacar las grapas y ponerles esta liga para que no se caigan las hojas cuando me iba a preguntar ese no mamá se salieron las grapas pero no voy a descuidar mi cuaderno de control le he puesto esta liga lo que me daba esta liga era la movilidad de las hojas yo podía sacar las hojas de mi cuaderno de control y cambiarlas por otras según lo que necesitaba entonces las hojas ya se podían salir entonces necesitaba reemplazarlas por unas hojas nuevas un nuevo cuaderno de control y tú preguntarás Hop disculpa una pregunta ¿te lo daban así nomás? claro que no nadie te daba cuaderno de control si no tenías firmada el permiso de tus padres de que te compras un nuevo cuaderno de control y mi vieja ni cagándome lo iba a dar porque no iba a pensar disculpen la lisura durante esta charla mi vieja no iba a pensar que yo había perdido mi cuaderno de control entonces Hop disculpa otra pregunta ¿cómo hacías? me lo robaba ¿si? Hop ¿le robabas a tus compañeros? por supuesto que no iba a los talleres en la tarde y se lo robaba a los niños de primaria entonces con dos especímenes de cuaderno de control yo intercambiaba las hojas con el otro cuaderno de control oye Hop disculpa disculpa que hiciste soy el mismo Hop escúchame Hop ¿y cómo hacías con los sellos? disculpe compañero ¿cómo hacías con los sellos de asistencia? tenía que necesitaba los sellos y ningún auxiliar se iba a prestar para sellarme el cuaderno de control Hop entonces ¿qué hiciste? me lo robé me robé los sellos y los sellos tenían un sistema que descifré los sellos arriba del día de la letra de asistido tenían un número los auxiliares cambiaban los números por semana y yo me di cuenta de eso Hop ya me siento mal pero cuéntame ¿y cómo hiciste con esos números? los arranqué arranqué los números y me compré unos números aparte entonces yo cambiaba los números según la semana y sellaba y sellaba y sellaba Hop este sistema me parece increíble pero otra consulta Hop otra consulta no sé si tú quieres hacer una consulta también nada Hop gracias por la pasada de palabra Hop yo tengo una duda ya te demoraste mucho escúchame Hop pero tus papás no sospechaban o sea el profesor firmaba la notación y no te la pedía revisar el siguiente día por supuesto que decir por supuesto que es muy buena pregunta muy buena pregunta Hop pero entonces ¿cómo hacía Hop? lo que yo hacía era no botar el otro cuaderno de control y por eso era el sistema de la leyita porque de día cambiaba la hoja y el profe me veía la notación y en la tarde la volvía a cambiar y mi papá veía la hoja en blanco un sistema infalible este es el nuevo cuaderno de control de mi colegio después de la le llaman la etapa Po-Hop el Po-Hopismo también por algunos estudiosos empastado como aplauden la pendejada ¿no? peruanos carajo era muy bueno era muy bueno haciendo los cuadernos de control era muy bueno o sea tú identificabas a mi mancha porque todos caminábamos por el recreo con nuestro cuaderno con pita te da cuenta que éramos nosotros era muy bueno era muy bueno es más si hubiera sido en esta época nadie me hubiera llamado de toda manera para relajar esas agendas el día que me di cuenta que era muy bueno que estaba construyendo algo muy valioso fue un día que estaba orinando estaba orinando y un pata se pone a orinar a mi costado y me dice ¿tú eres el de los cuadernos de control? ¿quién pregunta? tengo un trabajo para ti me dio 20 lucas y dije chucha tengo que crecer tengo que crecer porque uno tenía un buen emprendimiento mi papá me enseñó que uno tiene que emprender tiene que luchar por sus metas así comencé a desarrollar mi negocio toda la vaina comencé a tener más secuaces para tener todo cuidado toda la vaina lo cuidaba muy bien mi sistema agarraba y tenía formas de entrega y toda la vaina estaba ahí tranquilo proyectado dije no eso está bien tengo que abrir sucursales a otro colegio tengo que pensar en esta vida conseguir gente de confianza un día estaba ahí tranquilo viene Levíticos viene Levíticos y me dice Job Job escúchame es amático Levíticos Job escúchame mi mamá sabe lo de los cuadernos de control ¿qué? gracias por la información toma váme tranquilo leí su media ahí mismo dije qué raro mi mamá cómo sabe no está huevón mi mamá no sabe me preocupé así me paré me puse mi bata chica váyanse tengo que pensar chica váyanse tengo que pensar váyanse váyanse chica váyanse tengo que pensar ahí pensando está huevón mi mamá debe ser un rumor no tiene pruebas no tiene pruebas no tiene pruebas te cierras te cierras vas a enfrentar a tu madre hoy día y te cierras en esa hora no sabe no sabe esa buena ese día fue a mi casa la hice larga pedí a mi casa me volví a movilizar escolar porque dejé a todos mis amigos en su casa mañana te diré a la mía estaba ahí llegué 8 de la noche llegué 8 de la noche llego a mi casa el aire se podía cortar con un cuchillo cortir con un cuchillo llegué a mi casa 8 de la noche estaba denso el ambiente entro mis hermanos estaban con la cámara preparada un hermano estaba reportando acá estamos en el lugar de los hechos una mano dijo ¿podés por favor agarrar un poquito por favor avancé mañana veo a mi vieja al frente en la mesa con una taza de café y dos cuadernos de control con un chazo ya fue jo estás entrenado todo tu día para este momento esto es un soldado es el segundo te quedas el ejemplo carajo no puedes dejarte romper te has preparado para esto que empiece el interrogatorio carajo mi vieja comenzó ¿qué es esto? explícame ¿qué es esto? tu cuaderno de control ¿de dónde lo has sacado? tranquilo jo no digas nada ya se va a borrar vieja se desespera mañana dime jo no 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 esto no va a funcionar ahora no 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 te vas a quedar callado me tienes que explicar porque no entiendo jo mira tus hermanos están viendo todo lo que hacen jo te van a votar de colegio no entiendes que te van a votar de colegio ¿qué vamos a hacer? escúchame jo jo mi vieja se desesperó tanto que se olvidó que tenía una taza de café en la mano y me dio con la taza de colegio y me dio con la taza de café en la cabeza la cabeza me comenzó a dar vueltas agarré y me toqué la cabeza y tenía sangre mi vieja estaba asustada yo la miré y me fui corriendo a mi cuarto y me eché en mi cama mi papá salió atrás de mí se acercó y se asustó a mi costado y me dijo jo pocha jo tu mamá mira como la pones a tu madre te gusta ver a tu madre así no es como está ahorita no es mira yo entiendo jo entiendo que tú no pediste ser el mayor ¿ok? lo entiendo pero estás ahí y tus hermanos te están mirando y tu mamá te ama pero mira donde estamos jo ¿qué te pasa? no me dices ¿qué te pasa? no entiendo que te pasa no entiendo por qué estás haciendo todo esto mira hijo yo te quiero ya pero de verdad yo no sé qué hacer cuando puedas pide perdón a tu madre y se fue puta que denso no sé si alguna algunos de ustedes han sentido esa vaina pero ese momento en que lo sientes que dices mis papás no están orgullosos de mí es feo porque es una sensación que no se puede ir fácil yo la tenía y la volví a sentir cuando estaba en la universidad cuando entré en la universidad entré por estas academias esta pamper no sé si alguien es de pamper podrán aplaudir la gente que empezó por pamper alguna universidad este show tiene 14 funciones es la primera vez en la historia del show que por fin me libré de esos conchas sumares escúcheme no metan a sus hijos a pamper no hay lugar donde te griten más que en pamper parece que fuera parte del currículum como en la entrevista señor que tal se va a dedicar a ser asesor de pamper cuéntenme sus habilidades bueno yo tengo liderazgo tengo motivación no no si si pero que tal insulta esa es la pregunta filtro porque te insultan y te insultan como si fuera tu culpa que ellos trabajen ahí te insultan y te insultan pero su método funciona porque tú has visto ahí los carteles que ponen gigante de primer puesto cómputo general san marcos primer puesto cómputo general católica primer puesto cómputo general uni y salen los chicos ahí felices haber logrado sus sueños no salen ahí como que tú los ves y dices ese pata mori virgen de todas maneras mañana oh no cuando se escuchaba chicas oye mira mira campeón de matemáticas entonces ingresé a la universidad y la universidad me iba mal me iba mal me iba mal comencé a desconcentrarme no entendía bien puta yo en los exámenes me ponía nervioso yo veía que mis amigos estaban con dos calculadoras ahí pa 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 yo también estaba con dos calculadoras pero sacando cuánto tenía que sacar en el examen para no jalar estaba ahí calculando el promedio cuando en un examen estás calculando el promedio porque estás cagado estás ahí y me enteré de una abogada no sé si saben pero en la universidad cuando tú jalas un curso se llama y lo llevas por segunda vez se llama la vica y cuando lo llevas por tercera vez se llama la trica y después te expulsan para mí la trica era como era como la muerte porque primero escuchas de ella de ahí se lleva a alguien cercano y de ahí viene por ti puta y la carrera me llenaba de trica y la carrera se me hacía más larga que la adolescencia carguísima mañas y puta los exámenes eran muy difíciles y no sé ustedes ya pero yo cuando si alguna vez les va bien en un examen váyanse a su casa no consulten no lo hagan no se espoileen puta yo salía de un examen feliz mañas y como salía feliz voy a conversar con la gente chico ¿qué tal el examen? viejo pucha la 8 hermano todo difícil la 8 ¿cuál es la 8? la de la parte de atrás ¿la de 10 puntos? pensé que no sobra 10 sufría maña sufría igual lo bueno es que los ingenieros ahora ha cambiado pero los ingenieros no son muy sociables dicen ¿no? y tiene que ver con que también ahora felizmente hay más mujeres que estudian ingeniería porque cuando yo estudiaba no había muchas mujeres que estudiaban ingeniería había muy pocas y los ingenieros en verdad no tienen esas habilidades en verdad como se paltean cuando ven mujeres en verdad se paltean y dicen miren 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 mujeres mujeres miren mujeres las medían ahora en mi facultad tenemos 3, 4 flotando en cloroformos ahí para estudiarlas hay una chica en mi facultad que me gustaba una chica en mi facultad que me gustaba otra sí otra 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 chica que me gustaba no me juzgues en mi show Julio miren cómo Fania se llamaba Fania me encantaba me encantaba y Fania y yo estábamos en general donde yo estudiaba en la católica cuando tú pasas generales después entras a facultad hay unos últimos cursos para pasar si completas toda la malla de generales pasas a facultad y yo estaba dando el último examen del último curso para pasar a facultad yo y Fania Fania era chanconaza estaba ahí temblando vamos a recoger los exámenes juntos le dan su examen 20 yo le dije chévere Fania bravazo no te preocupes siempre vamos a estar juntos recogí mi examen necesitaba 10 para pasar más al lado saqué 2 así agarra el hija Fania Fania escucha no pasé pero no importa porque siempre vamos a estar juntos me dijo ¿quién eres? ¡uy! ¡Alonso! ¡no! entro a la universidad a estudiar ingeniería por el estrés se me cae el cabello lo supero termino la carrera entro a una transnacional a trabajar de vacaciones con mi sueldo de 30 mil soles me voy de vacaciones a Panamá en Panamá me encuentro otra vez con Fabiola conversamos nos besamos nos enamoramos nos casamos y tenemos el primero de nuestros 11 hijos esa historia hubiera sido de puta madre de contar pero lo que en realidad pasó fue mucho mejor entro a la universidad de estudiar ingeniería por el estrés se me cae el cabello me preocupo le cuento a mi mamá lloro un día me siento en el cuarto de mi hermana donde había la única televisión prendo la tele y está dando el especial de Chris Rock Bring Me The Pain lo veo no entiendo muy bien qué es no es como cuenta chistes cuenta sobre su vida y sobre la forma en que él ve su vida y me comienzo a reír y me veo todo el especial me parece muy divertido apago la tele a la semana un amigo de la universidad Giancarlo Mena me dice oye Job vamos a ver un amigo que hace estándar y le dije ¿qué es estándar? y me dijo esto y le dije ¡ah! como lo que hace Chris Rock vamos ese día lo llamo y le digo oye estoy listo vamos y me dice Job no puedo tengo una reunión no voy a poder ir yo dije bueno fue pero dije ya estoy cambiado voy solo fui solo a la universidad de Lima entré me senté salió Ricardo Mendoza comenzó un show me encantó el show terminé el show dijo que hacía talleres me metí al taller de stand-up a los dos meses participé en un campeonato nacional de stand-up y gané gol gol de Chueco pasaron cinco años le digo a mi mamá mamá quiero ser comedante mi vieja no me dice nada y se va yo dije la volví a decepcionar a la semana vuelve mi vieja y me dice toma y le digo ¿qué es esto? es una libreta no sé fácil se te ocurren los chites y para que no se te olviden es bueno que los apuntes gracias Fanny ¿que has dicho mierda? gracias mamá sabía comprar una taza nueva desde ese día han pasado tres años ese día decido hacer mi primer unipersonal después de tres años hago la última en función se pierden las memorias vuelvo a hacer una última función me acompaña Julio me subo al teatro del olivar y comienzo buenas noches ¿cómo están? bien bueno y que no es un gol vale vale gracias Gracias.